Hola amigos, bueno el día de hoy voy a reaccionar a Banda MS, el color de tus ojos, versión acústica. Apenas no tiene mucho que salió, pero pues me encanta, sí lo escuché en la radio, por eso dije no he visto el video, voy a verlo. Y me encanta mucho la canción, la versión acústica, también la otra. Guau, miradlo, miradlo. Guau, que su voz incensual. Y solo tengo galas de verte otra vez. Dime que no está por mi vida, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido. Con pantalón o vestido robas mi respiración. Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocional, no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me loco. Ay, qué canción tan romántica. Yo solo sé que de ti me enamoré. Pues no sé, si es su pareja y se quieren muchísimo, ¿por qué no darle de lunes a domingo? Ya que hay otras parejas que están casadas y ya no pasa nada, ya no hacen nada en la relación. Llevan meses, años sin hacer nada. Eso sí es triste, de verdad. Que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Y si te emocionas no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Que bonito. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no menos. Yo solo sé que de ti me enamoré. Que bonito. Yo solo sé que de ti me enamoré. Wow, qué bonito. Versión acústica. Gracias por ver mi reacción. Chao. Chao. Gracias.